El 22 de febrero, todo el personal ya, bueno, y ahí ya se van a colocar las mesas de exámenes para que la gente venga preguntando, ¿no es cierto?, todo el tiempo que se va a ir dando los exámenes. Eso va a ser así, que el papá y la mamá, los tutores, por favor que vengan a la escuela a ver las materias de los chicos, los profesores que hablan con los profesores, que se interesen porque son buenas oportunidades, que no la pierdan para que puedan pasar de año y más como está todo, ¿no? Así que traten de que no pierdan ese año escolar. Claro. Y después sí, el día 29 ya se dará el comienzo del ciclo lectivo 2016, ¿no es cierto? Por la mañana, como siempre, tenemos todo el ciclo básico, ¿no es cierto?, un acto, que estás invitado a un pequeño actito, ¿no es cierto?, de recibimiento, de bienvenida, y después a la tarde tenemos todo el ciclo superior a las 14. Le pido a la gente que tenga un poquito de paciencia porque los primeros días son organizativos, hasta que se vaya aceitando el equipo, ¿no es cierto?, y bueno, todo tiene que andar bien como todos los años, ¿no? Bueno. La escuela está preparada, estamos acomodando todas las aulas, los baños, está todo impecable, desinfectado todo. Así que, bueno, yo creo que hay que esperar nada más como están las clases. Bueno, siempre cuando empiezan las clases que hace calor, por lo general en el mes de marzo, tenemos dispensos con agua fresquita para los chicos, o sea, eso siempre se tiene muy en cuenta, ¿no? La gente de las cooperativas tienen su elemento, la bandina, el cloro y todo lo que les hace falta para que los baños estén bien como corresponde. Bueno, yo creo que en ese sentido siempre hemos trabajado todos en conjunto y con la cooperadora, el personal que tenemos nosotros acá, ya sea este de seguridad, la gente que tenemos, ¿no es cierto?, cumpliendo actividades de pasantía que nos ayudan, y todo el equipo directivo, preceptor, maestro, profesor y toda la gente con la cooperadora. Es un esfuerzo que siempre se hace, ¿no es cierto?, también se están cambiando algunas iluminaciones, también que con el tiempo, por supuesto, se van agotando los tubos fluorescentes, son cositas que parecen detalles, pero todo va sumando una plata, ¿no? Bien, bien. Bueno, así que lo estamos haciendo y los esperamos a todos los padres para que vengan a consultarnos o cualquier duda que tengan y, bueno, a las 8 menos cuarto del día 29 de febrero, ya si Dios quiere, está dándose por iniciar el ciclo electivo, por lo menos eso es lo que creemos, ¿no? Por supuesto que sí, va a ser así, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Bueno, Roseno, yo te agradezco mucho, le quiero dar un gran saludo a toda la comunidad de Jutuara, a todos los papás, mamás y tutores que nos han confiado sus hijos y que, bueno, cualquier cosa, duda que tengan y que tengan algún reclamo, también no nos enojamos, que vengan y digan los problemas que tienen, que para eso estamos y los vamos a atender como siempre, de la mejor manera posible. Gracias, Roseno. No, gracias.